¿Quién no ha deseado alguna vez haber vivido en la época victoriana? Claro, sus majestuosas vestimentas, sus grandes banquetes y las brillantes joyas que llevaban han llamado la atención de todo el mundo. Ah, pero sin embargo, vivir en aquella época era más peligroso de lo que se cree. ¿Qué? ¿Por qué? A ver, imagínate, una rebanada de pan podía causarte raquitismo, un corset podía exprimir tus pulmones, y si morías, te hacían una sesión de fotos antes de enterrarte. Ah, caray, ¿una sesión de fotos? Sí, quédate con nosotros. En este nuevo episodio de Historia Sorprendente vas a conocer distintas maneras de morir sin darte cuenta en la edad victoriana. Ah, pero antes de empezar, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para conocer nuestro contenido. ¿Listo? Ahora sí, agarra tu abanico y tu sombrero, súbete a la máquina del tiempo, nos vamos directo a la Inglaterra victoriana. Capítulo 1. Mucha elegancia, poca salud. Pues sí, los corsets en el siglo XIX eran el último grito de la moda. Toda mujer victoriana, no importaba si era joven o adulta, rica o pobre, llevaba a uno bajo su vestido. La historia hasta este punto no está nada mal. El problema es que los lazos que ceñían el corset a la espalda se fueron apretando al cuerpo cada vez más. Esto, claro, con la intención de disminuir la apariencia de la cintura. Ay, la vanidad. Ah, pero claro que tener una pequeña cintura de avispa generaba una gran incomodidad. Por supuesto, el uso del corset producía constantes dolencias, mareos y hasta desmayos. También generaba trastornos circulatorios y problemas cardíacos. Sí, los corsets apretaban tanto que las mujeres apenas podían respirar. Y bueno, si uno no puede respirar, pues ya sabes lo que ocurre. Así que en la época victoriana, muchas mujeres murieron en nombre de la moda. Bueno, de la vanidad. Bueno, de la apariencia, como quieras llamarle. Uno de los casos más famosos es el de una niñera que murió en medio de un parque en la década de 1860. Tenía tan solo 19 años. Wow, ¿tan joven? Sí, el médico determinó la causa de su muerte. Claro, la opresión en el pecho, producida por los lazos del corset. Wow, en la época victoriana la moda mataba. Tú lo has dicho. Capítulo 2. Belladona. De la mirada inocente a los desmayos y alucinaciones. A ver, además de los corsets, otra de las máximas de la moda victoriana era la mirada ausente. ¿La mirada ausente? Sí, de verdad. Sucede que en esa época, el romanticismo estaba en su pleno auge. Y parecer una mujer enfermiza que sufría por amor era algo que toda victoriana buscaba. Ah, pero conseguir esta mirada ausente y brillante no era nada fácil. Las mujeres debían echarse gotas de belladona en los ojos. Esto hacía que sus pupilas se dilataran y su rostro adquiriera un aspecto de inocencia. Wow. Pues sí, pero claro que además de dilatar las pupilas, pues la belladona causaba resequedad en la boca, escozor, constricción en la garganta, ceguera, dolores de cabeza, vértigos, desmayos y alucinaciones. ¿Qué? ¿Todo eso? Sí, todo eso. Sí, tenía suerte. En los casos más extremos, la belladona causaba la muerte. Así que ya lo saben. Chicas, no lo intenten en su casa, por favor. Capítulo 3. Verde Esperanza. Presten atención a esta historia. A comienzos de la época victoriana, existía un impuesto sobre las ventanas. Sí, tal como lo escuchas, la sociedad debía pagar impuestos por sus ventanas. Pero este impuesto pronto llegó a su fin y los victorianos pudieron disfrutar de mayor intensidad de luz natural dentro de su hogar. Como ya sabemos, a los ciudadanos ingleses les encantaba decorar sus habitaciones haciendo uso de muchos objetos y colores. Resulta que a mediados de 1800 se puso de moda un color muy estridente, el verde. Pintaban de verde absolutamente todo. De hecho, quien tuviera sus paredes decoradas con papel pintado de verde, era envidiado por toda la sociedad. ¿Qué? Sí. ¿Y cuál es el problema? Bueno, es que este color tendencia en la época victoriana era fabricado con arsénico de cobre. Una mezcla súper tóxica. Y claro que sí, tan tóxica como para causar la muerte. Claro, muchas familias que desconocían el peligro empapelaron sus casas con este tinte, entre ellos Napoleón. Sí, el mismísimo Napoleón, que tapizó todo el palacio de color verde. ¡Wow! Pues sí, aunque resulta increíble, familias enteras murieron por la exposición prolongada a este producto químico. Y no solo se utilizó el verde en las casas. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que era un color de moda y barato, así que tuvo un gran auge. Imagínate, fue utilizado por Edward Manet, Vincent Van Gogh y también, por supuesto, por la industria de la moda. Se utilizaba mucho en la pigmentación de la ropa, sobre todo en los vestidos. Así, miles de mujeres victorianas fanáticas de la moda murieron envenenadas por usar estos vestidos. ¿Qué fue lo peor? Bueno, no tenían idea por qué las mujeres morían. Jamás imaginaron que era a causa de su vestimenta. ¡Wow! Verde desesperanza. Capítulo 4. Limpieza a un precio alto. Todos tenemos productos de limpieza en algún armario de nuestro hogar. En la época victoriana, pues, esto no era muy diferente. Y es que para los victorianos, la limpieza lo era todo. Sin embargo, había un problema. En aquella época, había una gran ignorancia sobre lo que podía ocurrir cuando se usaban o manipulaban agentes químicos. Por esto, muchas familias desconocían que no debían almacenar sus productos de limpieza cerca de los alimentos. ¿Qué? Pues sí, nosotros lo sabemos ahora, pero ellos no. Los victorianos guardaban todo en el mismo armario. Así que ya puedes imaginarte el final de esta historia. Prácticamente parecía competencia. Así que, quien más causó muertes fue el ácido carbólico, un elemento químico altamente venenoso. ¿Por qué? Bueno, es que por lo general, los victorianos almacenaban este ácido en recipientes similares a los de otros productos alimenticios, como el bicarbonato de sodio. No era nada extraño que al cocinar, cayeran en una tremenda confusión. Sí, tristemente, muchas familias enteras acababan consumiendo dosis letales durante su cena. Ay, no, y espérate. Si eras victoriano y tu cena olía sospechosamente mal, pues, que ni se te ocurriera beber agua. Tras la revolución industrial, gran parte del agua que circulaba por los sistemas de drenaje tenía altas cantidades de plomo. Y ya sabes, es un elemento extremadamente tóxico. Así, el agua de tu recipiente podría lucir aparentemente pura y limpia, pero no, no lo era. Como te imaginarás, muchos victorianos murieron a causa de esta toxina mortal. Así que, si no morías por tu pastel, pues, morías por tu vaso de agua. Gastronomía extrema. Capítulo 5 El pan era un alimento peligroso. Tal como lo escuchas, otra cuestión importante sobre la alimentación de los victorianos es que ellos no juzgaban su cena según sus cualidades nutritivas o el aporte calórico, sino por su apariencia. Ellos pensaban que el pan era más sano cuanto más blanco y elegante luciera. Así que el tipo de pan que ahora llamamos artesanal, pues, la verdad no era muy llamativo para ellos. Pan de centeno, pan multicereal, no en la mesa de los victorianos. Para obtener sus panes blancos, añadían en los procesos de elaboración algunos elementos algo extraños. ¿Como qué? Bueno, primero mezclaban la masa con yeso blanco. Después agregaban tiza o alumbre. ¿Sabes qué es eso? No te apures, te lo explico. Uno de los compuestos que hoy usamos en los detergentes. ¿Te imaginas? Ni con omeprasol. Claro que, por supuesto, los victorianos después de sus cenas comenzaban a tener dolor de estómago, estreñimiento y problemas intestinales. Y como no, estos panes generaron que muchas personas padecieran malnutrición y raquitismo. El índice de niños fanáticos del pan que falleció en la segunda mitad del siglo XIX es realmente alto. Así que ya sabes, no le pongas alumbre a la masa madre que cocinas hoy. Capítulo 6. Recetas médicas adictivas. Ya te imaginas por dónde vamos. Si eras victoriano y sentías algún dolor o malestar, bueno, debías tener cuidado de ir al médico. Hazme caso. Los especialistas de la época con el objetivo de aliviar tu dolor, calmar nervios y garantizar el descanso por las noches, bueno, prescribían a sus pacientes una especie de aspirina. Sí, pero esta era una aspirina un poco particular. Escucha esto. Este remedio contenía entre sus ingredientes láudano, que para quienes no lo conocen, pues les cuento, se hace con opio, un elemento altamente adictivo. Así, muchos victorianos se volvieron dependientes al láudano. Simplemente no podían vivir sin él. Miles y miles de personas murieron por sobredosis de aspirina recetada por sus propios médicos. Increíble. Ah, y no solo eso. Los escasos conocimientos científicos y medicinales que tenían los doctores de la edad victoriana, pues causaron grandes desastres, ¿sí? A menudo prescribían tratamientos que, lejos de mejorar el estado de su cliente, lo perjudicaban aún más. Por ejemplo, algunos médicos aconsejaban a sus pacientes asmáticos que fumaran cigarrillos. ¿Qué? ¿Sí? Imagínate el resultado. Bueno, aunque con aquello del láudano y el opio, yo, seguramente, hay alguno que otro despistado que le hubiera gustado vivir en la época victoriana. Capítulo 7. Ser bebé. Todo un riesgo en la época victoriana. Como verás, en la época victoriana, todos estaban en peligro. Incluso los bebés. Ah, sobre todo los bebés, de hecho. Presta atención a esta historia. En aquella época, apareció un invento celebrado por todas las madres victorianas. Sí, un tubo de plástico con una tetina de goma. Es decir, un biberón. Muy similar al que conocemos hoy. Este invento, era de gran ayuda para la alimentación de los bebés. Ah, pero sin embargo, los padres jamás imaginaron el lado oscuro de estos biberones. ¿Y cuál es? Bueno, los tubos eran extremadamente difíciles de limpiar. ¿Y qué crees? Se convirtieron rápidamente en el hogar de miles de bacterias. ¿Cuál fue el resultado? Pues, decenas de muertes. Y espera, si se lograba limpiar correctamente el biberón, pues, no podían festejar, ya que tampoco estaban a salvo. ¿Por qué? Bueno, piénsalo. En aquella época, los ingleses realmente no tenían cómo refrigerar la leche que le daban a sus hijos. Y escucha esto. Para evitar que la leche se echara a perder, o mejor dicho, para ocultar el sabor de la leche echada a perder, solían mezclarla con ácido bórico. Así que, aunque todo mundo dice que la leche siempre es sana, la verdad es que en la edad victoriana no lo era. Provocaba convulsiones, problemas neurológicos y muertes. Wow, total que los victorianos no podían ni desayunar tranquilos. No. Capítulo 8. Recuerdos después de la muerte. Ay, te guardamos lo mejor para el final. A ver, no te vamos a contar otra manera de morir, no, sino lo que ocurría después de que los pequeños victorianos dejaran este mundo. La verdad es que con todo lo que hemos visto, no sorprendo a nadie si digo que muchos niños fallecían antes de cumplir los 5 años. ¿Por qué? Bueno, las guarderías victorianas estaban repletas de sarampión, fiebre, rubiola y enfermedades de todo tipo, causadas por envenenamiento que llevaban a los niños a la muerte. Sin embargo, lo que muchos no saben es que en aquel tiempo, retratar a los muertos se volvió cada vez más y más popular. ¿Qué? Espera, ¿retratar a los muertos? Sí, parece una película de terror, ya lo sé. Pero tiene una explicación. A mediados del siglo XIX, la fotografía empezó a hacerse cada vez más accesible. Ya no era tan costosa como lo había sido en tiempos anteriores. Todas las familias que tuvieran un mínimo ahorro podían tener una, y la gran mayoría deseó fotografiar a sus hijos ya fallecidos para honrarlos. ¿Los culparías? Era la última oportunidad de tener un retrato que les recuerde para siempre a su ser querido, por más tétrico que nos parezca ahora. Así que toda la familia posaba junto a aquel cuerpo sin vida. ¡Guau! Pues sí, para nosotros tal vez esto suene hasta morboso. Pero bueno, ¿qué dices? ¿Te animarías a posar junto a un familiar que ha fallecido? ¿Con todo esto que te hemos contado, cambió tu percepción sobre la época victoriana? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante tétrica historia. ¡Hasta la próxima!